Bueno, feliz y encantada de haber compartido acá en el programa de Ángel David Salles. De verdad me sentí sumamente complacida y amena en este espectáculo llevado para todos ustedes. Los invito a todos a que se suscriban a este canal porque de verdad es sumamente bueno e interesante y trae muchas cosas buenas para ustedes. ¡Gracias!